Las Águilas de la América se enfrentan a los rayados de Monterrey, América que es el líder, el único equipo que ha llegado a 30 puntos, una de las mejores defensas o una de las defensas con menos goles en contra, que estoy en contra de eso de las mejores defensas solamente porque tenga la menor cantidad o no de goles en contra, hay otras variantes, hay otros factores, el equipo con más posesión y el equipo que solamente tiene una derrota. De acuerdo al reporte meteorológico nacional en la Ciudad de México, estaría siendo alrededor de 19 a 21 grados centígrados, pero me parece César Caballero, porque voy con César Caballero, el mejor, el mejor César Caballero que hace frío en Coapa, ¿sigue haciendo frío en la cima? Vamos que se tape. Están en los vestidores, arreglándose, bañándose, porque en un ratito más van a tomar el vuelo charter que los llevará a la Sultana del Norte para enfrentar al cuadro de Monterrey. Un partido que por supuesto es especial, es especial porque van a enfrentar a Fernando Ortiz, el hombre que era el director técnico de las Águilas hasta apenas el semestre pasado, un técnico que dejó amigos, que tuvo muy buen tino en el lado humano con los futbolistas. Esa fue su gran clave en el éxito que tuvo Fernando Ortiz al interior del Nido de Coapa y por supuesto es un partido especial para todos estos futbolistas y así lo dijo Henry Martín en conferencia de prensa. Mientras que Andrés Jardine habló de la complejidad que tendrá enfrentar al cuadro de rayados y el cierre tan complicado que tendrá América de aquí a lo que llega a la fecha 17. Escuchemos reacciones tanto de Henry Martín como de Andrés Jardine. Son partidos que probablemente se asemelan más a lo que va a ser los juegos finales de Liguilla, entonces por esto sin duda que es un partido especial y que puede nos dar muchos enseñamientos, puede nos traer muchas cosas a usar al día frente, un futuro muy próximo. ¿Les dolió la forma en cual se fue el tan Ortiz? Hola Jorge, muy buena pregunta. La verdad sabemos cómo es el fútbol, sabemos que muchas veces van a venir mejores ofertas o mejores situaciones para alguno y las van a tomar, tanto como futbolistas, como entrenadores, siempre para crecer. Y pues estamos expuestos a eso, entonces tal vez las maneras fueron un poco complicadas, pero bueno, no nos compete a nosotros, nosotros nos dedicamos a la cancha. Va a ser un lindo partido, creo que va a ser muy bueno para los televidentes también, va a ser algo muy atractivo para todos. César, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia, más que pregunta es una recomendación para ti, para Álvaro, por el tema del frío, porque últimamente en la Liguilla sí les da mucho frío, una chambrita, ¿no? Para cuando lleguen a la Liguilla, porque eso del tema del frío, pues en la Liguilla sí se ve que les da mucho frío últimamente, como que no han dado el do de pecho. Hazme un favor y no des consejos, Paco, por favor. Oh, bueno. No, 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 te quiero preguntar, César, un gusto saludarte. Que sean dos, que sean dos recomendaciones de esas. Ah, bueno, ahí queda, ahí queda. Qué bueno que aclaras, que sean dos recomendaciones. No, lo del tema, tú conociste muy bien al Tano, y bueno, al final es cierto, es un tipo agradecido, es un tipo que tuvo la oportunidad en América, pero su salida no quedó del todo clara, ¿no? Y parece que hubieron ahí algunos raspones, algunos desgastes en la relación. Conociendo al Tano, ¿cómo va a presentar este partido? ¿Qué representa para él el juego enfrentar al América en estas condiciones? ¿Cómo estás, Paquito? Qué gusto saludarte. Mira, lo dices bien, conozco al Tano, tuve la oportunidad de platicar muchas veces con él. Él está muy agradecido con el Club América, le dolió mucho la manera en cómo se dio la salida, en cómo se manejó. Pero tuvimos una entrevista exclusiva con él antes de ser presentado con Rayados de Monterrey, y él hablaba y perjuraba que no traicionó a la institución, que terminó yéndose primero y fue después cuando tuvo los primeros contactos con los Rayados de Monterrey. Incluso en aquella ocasión nos decía Cuadro que él había sido buscado en algún momento y que él le cerró la puerta a Rayados de Monterrey hasta que terminó su participación a la liguilla. Que había unas cosas que no lo convencían, que no le gustaban del todo en América, y que por eso termina yéndose del nido de Cuapa y termina después arreglándose con Monterrey. Es cierto que como se dieron las cosas, pareciera que ya tenía todo arreglado, pero según lo que el Tano Ortiz ha dicho y lo dijo públicamente en esa entrevista con ESPN, él perjura que no traicionó a la América. Pero bueno, al final de cuentas, la opinión pública, cada quien tendrá su manera de ver las cosas. En este momento lo único palpable es que Fernando Ortiz está al frente de un Monterrey que parece que va en ascenso, que seguramente va a tratar de hacer valer la casa frente al conjunto americanista y que por supuesto para él será especial enfrentar al equipo que le dio la primera oportunidad en primera división en el fútbol mexicano. Dejó muchos amigos, tanto en los jugadores como en el staff, como en la gente que trabaja en el club. Por supuesto que va a ser un partido diferente, pero a la hora de que suene el silbatazo inicial, todo mundo va a tratar de llevar agua a su molino. Fernando Ortiz va a querer vencer a la América para asentarse en la parte alta de la tabla y entrar lo mejor posible a la liguilla del otro lado de la América. Va a tratar de encontrar un mejor rendimiento futbolístico para seguir fortaleciéndose como líder de la apertura 2023. Aunque también te tengo que decir, ojo, hay dos dudas importantes para el conjunto americanista. Uno de ellas, Kevin Álvarez, que a pesar que ha entrenado toda la semana, hoy nos decía Andrés Jardine que quizás no vaya de inicio para darle un poco de descanso después de que tuvo una sobrecarga muscular frente al equipo de Santos Laguna. Y otra muy importante es la de Julián Quiñones. El futbolista colombiano naturalizado mexicano presentó un problema muscular en el aductor y también es duda para ir de inicio frente al conjunto de rayados. Ambos futbolistas van a ser esperados todo lo que sea necesario, todo lo que se pueda para que estén presentes frente al conjunto de Monterrey. De no ser así, entonces muy probablemente inician en el banquillo de los suplentes. La última alineación que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería. Va a ser Kevin Álvarez o Miguel Ayun en lateral derecho. Esto se va a decidir el día de mañana. En la central estuvieron Igor Lichnovsky y también Ramón Juárez, aunque ojo también con Sebastián Cáceres. Por el izquierdo estuvo Luis Fuentes. Medio campo, Jonado Santos, Álvaro Fidalgo. En la zona de ataque puede ser Alejandro Sendejas. Vamos a ver el lado izquierdo, porque en dado caso de que no juegue Julián Quiñones de inicio, muy probablemente el cabecita Rodríguez tomaría el lugar en la segunda punta y sería Brian Rodríguez el que estaría por el lado izquierdo y el que se iba de titular ya seguro es Henry Martín. Perfecto, César. Ahí entonces Henry o Quiñones en duda. Muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero. El mejor, tápate bien. Tápate bien, hermano, porque en la cima... Gracias, hermano. Sobre todo en la liguilla para que no les dé frío. Bien tapaditos. Siempre. ¿Papachuca va a estar en liguilla? ¿Papachuca? ¿Papachuca tiene que haber? La verdad. Posible alineación de rayados para enfrentar a la América. Andrada, Medina, Guzmán, Vegas y Gallardo. Romo González, el otro González Ogobea. Mesa, Funes Morio y Corona. Pues así como que... Eso es lo que dicen en Monterrey. No pueden estarse eximiendo o excusándose en las lesiones porque el plantel sigue siendo ampliamente competitivo. Encontro de palomés. Por eso dicen que... Encontro de palomés. Bueno. Sí. Gracias por ver el video.